¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Los ratas, los que le hacen daño a otros Los accidentes de tránsito Los abusivos Los que se creen poderosos y abusan del poder Aquí les tenemos su tatequieto también De manera franca, directa, sin miedo Porque gracias al Dios Todopoderoso Que nos da la sabiduría Nos da la fortaleza Y nos da las bendiciones De las oraciones que ustedes hacen por nosotros Para que sigamos haciéndole frente A todas estas situaciones que no están bien Porque los buenos somos más Carlos Bedoya está en el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Está en las redes sociales Y en la dirección que en el Ad de Impacto Está el servidor José Velázquez Pereira Les decimos buenas noches Bienvenidos a las noticias Aquí están los titulares En Medellín y en Tumaco Departamento de Nariño Así fue como la policía Y la fiscalía le cayeron A los delincuentes Que estaban mandando drogas a Estados Unidos Y estaban pedidos en extradición Ese es alias El Canoso Y también alias Pachín Pedidos en extradición Por los Estados Unidos Tenemos cincuenta mil pesos Siete cuarenta y cinco Diez 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 La verdad tenemos cincuenta mil Que en Bucaramanga Como la ven Así es como los carroñeros De las ambulancias Ahora se convirtieron en piratas Que con sus ambulancias Se dedican a la piratería Cobrando hasta cincuenta mil Por llevar pasajeros A cumplir sus citas Y dicen que no las pierdan A velocidades de ciento cuarenta kilómetros por hora Por la autopista Por el carril exclusivo Y sin ponerse el cinturón de seguridad En Tibú Así fue como se planificó la operación militar Con tropas de la brigada treinta En el municipio de Tibú En contra del laboratorio de cocaína del ELN Del frente Juan Fernando Porras Martínez Que tenían en la zona rural La operación militar contra el narcotráfico Se realizó en la vereda Campoyuca En donde decomisaron Toda esta cantidad de droga En Bucaramanga Otra ambulancia montaron en la grúa Los agentes de tránsito Por invadir el carril exclusivo de Metrolínea Así se están combatiendo Las mafias de las ambulancias Que ahora están haciendo transporte informal En Cúcuta Como se ve aquí en el video Estos tres ratas llegan en moto Una conducida por una vieja Y otros dos ratas que se bajan Y atracan a una familia Que está en la puerta de su casa Ni siquiera en la puerta de su casa Pueden estar tranquilos Porque los delincuentes le caen Para hacer de las suyas En Bucaramanga Así es como este rata Llega el martes Al barrio El Diamante Entretiene al vendedor O al dueño del legocito De frutas y verduras Y cuando él se descuida Le rapa el celular Y sale corriendo Lo están buscando para Bueno, darle lo suyo En Pereira La policía de tránsito Y transporte Paró A diferentes conductores De vehículos Entre ellos A un camión Porque Les parecía extraño De que el camión Llevara Papel prensado Y lo llevara De esta manera Carpado Cuando se dieron cuenta Y le subieron los perritos Los perritos mostraron Que había positivo Para marihuana Tipo creepy Que estaban repartiendo En las calles De Pereira Bueno, esto es aquí En la 27 Antes de la González Valencia Los muchachitos Se le van a colgar Aquí a una turbo Pero antes que arranque Continúan los desechables Los ñeritos Que les falta fuete Por parte de los papás Y como ven esta ñerita Que van colgados De los camiones De manera peligrosa Desechables ¿Por qué lo digo? Porque no valoran la vida Y piensan que la vida Y la integridad Es una Y nunca se le va a dañar Ni nunca le va a pasar nada Pacas De marihuana En Cali A este almacén De ropa de marca Llegaron Un par de ratas Que no le robaron El celular A la cajera No pudieron abrir La caja Pero sí Empezaron a desocupar El almacén Con las prendas de ropa Que se fueron echando El otro rata En ese morral Mientras uno vigilaba La puerta Y nerviosamente La muchacha Empezó a gritar El tipo le decía Que se callara Porque estaba llamando La atención Pero seguía echando prendas Y que se fuera Le dijo al otro rata Pero este Estaba todo nervioso Inclusive Montó la pistola Diz que para dispararle A la pelada Porque la pelada Estaba gritando Y seguía disparando Y quería dispararle En un pie Así fue como El tipo La asustó más La señora La señora Siguió gritando Gritando Y fue eso Lo que asustó Los ratas Quienes salieron Y ella también salió Valientemente Detrás de estos miserables En Bucaramanga Esta rata Que ustedes van a ver Ingresó A un edificio En el barrio Alfonso López Pero como no encontró Nada más que robarse Después de que se metió Lo único que encontró Fue los extintores Y se los llevó La rata A mandar ahorita Para Para el 40 En Cúcuta Otra vez Los ratas Que venezolanos Ingresaron A esta barbería En Cúcuta Y con arma de fuego Atracaron y despojaron De relojes De pulseras De vanillas Y de todo lo que pudieron A los clientes De la barbería En el centro de Cúcuta Que ya varias veces Ha sido asaltada Para que el abogaducho Ese que está diciendo Que soy lenguaje Xenófobo No señor Yo estoy pasando Ratas Venezolanos Colombianos Bumangueses Santanderianos De donde sea Pero son ratas Claro Pero el negocio Del abogaducho este Que me está demandando Es por eso Pues aquí le vamos A seguir demostrando Que no porque Gracias a Dios Yo también soy abogado Ese no es pleno mío En Bucaramanga Este rata Se tomó su tiempo Para robar el bolso A una pasaquera De un bus urbano Que llevaba abierta La ventana Y el bolso visible En el centro de Bucaramanga Insólito No acaba de pasar Un accidente Cuando ya está pasando El otro accidente Miren O de Girona Hacia Nuevo Girona Hacia Zapatoca En una curva Todos los días Hay accidentes Porque después de que llueve El agua se emposa Trae tierra Cuando se seca la tierra Resulta que no la han retirado Y hay motociclistas Que no son prudentes Y al tomar la curva Pisa usted tierra suelta En pavimento Y es caída Segura Ya varias personas Se han caído Pero nada Que toman en cuenta Esta situación Los motociclistas Para evitar caer En lo mismo O Las autoridades Para ofrecerle seguridad A los ciudadanos En Cartago Valle del Cauca Estamos buscando Este taxista Que en diferentes bombas Fue a cambiar Un billete Un billete de 50 mil Con la que la pasajera Le estaba pagando La carrera Pero de un momento A otro Se le salió Lo imbécil Lo bestia Y lo cobarde En que salió En que salió Una sentencia De la corte Constitucional Que ordena Que si no En Villavicencio Aunque no tenemos El video De buena calidad Si le vamos a mostrar Como fue Que el alcalde De Villavicencio Acogiendo la sentencia De la corte Constitucional Que no se le puede Mario Carvajal Seguro En las 32 y 33 Setor de Cabecera Luego de que se Prendiera La galería Y la fábrica De muebles Y hasta los empleados Por los techos Intentaban apagar Para que no se propagaran Las llamas Hacia otras casas Atención caballeros De Bucaramanga Les traigo la noticia Si usted quiere Dejar de pasar Penas Vergüenzas Aquí está La solución Tónico cerebral Forcer Combate la impotencia Sexual La eyaculación Precoz Si usted Se viene rápido No señor Ahora le tenemos La super promoción 50 mil pesos Vale uno Pero ahora va a llevar Dos Comuníquese Al 635 6768 Bien Para que usted No pierda Esa bonita oportunidad Que le da Dios De compartir El sexo Con la persona Correcta Y dentro de la relación Correcta Siendo usted casado Para que haga las cosas Correctas Acoja la propuesta O la recomendación Que le da nuestro amigo Julio César Galvis El emperador Vallenato Para que Usted no quede mal Ante a su esposa Y lleven una Hermosa vida sexual Activa Dentro de lo que Dios Manda de la relación De pareja Vamos con noticias Noticias del desarrollo De las noticias Más importantes Del día En Medellín ¿Cómo fue la captura De este delincuente? Este es alias El Canoso Aquí le leen Los derechos del capturado Escuchemos Un cargo De concierto Para operar Por ejemplo De una Unión De una Unión De una Subjetiva Que sigue Asignalidad Que puede estar Siendo requerida Por los Estados Unidos Exactamente La corte Distrital De los Estados Unidos Distrito Este delincuente Y tiene derecho A la presidencia Tiene derecho A la presidencia Y hacia otros países En contra de Dios Y de alias Pachín Este delincuente Que también fue capturado Por la policía Existe la Orden de captura Con fines de extradición Emanadas por la corte Para el distrito De Estados Unidos Para el distrito Sur de California Y para el distrito Este de Texas Estos delincuentes De esta organización Transnacional Producían Estufefacientes En diferentes laboratorios Ubicados en Chocó Y Nariño Y una vez lista La producción La transportaban Vía terrestre Hacia varios puertos De la costa pacífica Colombiana Para luego ser enviada Por medio de Semisumergibles Ranchas rápidas Contenedores Y avionetas Con destino transitorio Hacia los países De Centroamérica Como Guatemala Donde la sustancia Era entregada Al cartel mexicano Y finalmente Era introducida Para comercializarla En el mercado norteamericano De acuerdo con las investigaciones El delincuente Capturado Como alias Pachín Estaría al servicio De narcotráfico Actuando como colaborador Del hoy extraditado Conocido como Chano Encargado de las finanzas Y de las acciones Logísticas De invertir La producción De estufefacientes Con el fin De transportar Grandes cantidades A través de Sumisumergibles Semisumergibles A países De Centroamérica Saludos para Yuri Pérez Para John Jairo Carla León Que está reportando Sintonía Y está compartiendo También Gracias Igualmente saludamos A Oscar Darío Uribe Que hace rato No nos hemos conectado Armando Moreno García Y a una persona Y a una persona Que me está preguntando Que en Tigo UNE Que canal sale Tigo UNE Impacto sale En el canal 62 de Tigo UNE En UNE En el canal 39 En Claro Canal 930 Y en TNT En el canal 29 También en los sistemas De parabólica Salen diferentes números Saludos para el colorado Gilberto Arenas Del restaurante Don Samuel Que nos está Sintonizando También a Laurita Y a su esposo Javier De Arepa Nazaret A Doña Esperanza Mantilla En el Parador San Fernando Frente al Colegio La Holanda En la Vía La Mesa De Los Santos Vamos con más Nos dicen Bueno ahí estamos Los canales En que nos viven Bien Carlos De esta trucha Esos son los canales En que pueden ver Televisión Ciudadana Y pueden ver Impacto Ah en el canal 73 De Cable Éxito Se me olvidó decirlo Saludos para Andreina La vendedora Lady La vendedora Betty La cajera María De la cacharrera Los marinillos Y Claudia La niña De Rumatex Que siempre son Televidentes De impacto Vamos con la segunda Noticia más importante Del día Esta es en Bucaramanga Así como los carroñeros De las ambulancias O los ambulaneros Se dedican a violar Todas las normas De tránsito También se dedican A la piratería Esta fue una de las pruebas Que presentó El concejal de Bucaramanga Jaime Aldrés Beltrán Que junto con Tito El concejal Tito Pues realizaron Esta investigación Para presentar Un hermoso debate Bien fundamentado Mostrando todas Las irregularidades De las ambulancias Donde de manera Cínica Los señores Gerentes De las empresas De ambulancias Los malucos Porque hay varias Organizaciones O asociaciones De ambulancias Los ambulancias Que son ambulaneros Y los otros Que son profesionales Los ambulaneros Hablaron Y hasta acusaron De delincuentes A los concejales Que hicieron la investigación Todo porque Les demostraron Que los ambulaneros También hacen piratería Con las ambulancias Aquí está la prueba Tenemos 50 mil pesos 7.45 De 10 De 10 10 Mira La verdad Tenemos 50 mil De 10 De 10 De 10 De 10 De 10 Pues yo no estoy O sea no estoy enfermo Pero bien Necesito llegar Si Ah ok Si para legalizar El tema Vamos Vamos Listo Si le hablo De traslado Traslado De cobra Como no Si Si Yo si lo vi ahí Yo le dije No La verdad La única forma Enseña Aquí vamos Ah No No ¿No? ¿No lo dije? ¿Ustedes cada cuántos tienen emergencias? No No Ya No, es que ahora llegamos a un poquito de ríos. Uy, no voy a andar. Ya no terminamos de ríos, de verdad. Claro, es que por carrera de Metrolíneas y el breve. Oye, hay unos rapiz. Hay otras que andan más rápido. 11 minutos. No, ya. Que llegamos a 11 minutos. Uy, madre. No, no hubiéramos podido llegar en taxi. Y vamos. 14 minutos, ¿sí o no? Ah, volamos. Un héroe y en 15 minutos me muere. ¿No? Sí. Papi, muchas gracias. Y le cuente ahí. Gracias, oye. Qué pena con ustedes. Si vieron ustedes que esto no es mentira y ese debate, déjenme la claqueta de ese debate que organizó el al concejal Tito Rangel y el concejal Jaime Andrés Beltrán de la Colombia Justa y Libre, de esa bancada, donde las ambulancias sin control, por eso hoy se desarrolló ese debate de control político en el Consejo de Bucaramanga a las 8 de la mañana. Y allá intervinimos. Allá miren cómo se dieron cuenta, ustedes se dieron cuenta, déjenme aquí, cómo esos señores de las ambulancias llegaban y lo que... Primero la utilizaron como taxi. Segundo, les dijo, en 10 minutos estamos en el Hospital Internacional, tomaron la ambulancia de Bucaramanga, 14 minutos. Y sí llegaron, porque se meten en, como sea, en contravía por el carril exclusivo a 140 kilómetros por hora y la persona que grabó eso, dijo, uy, madre, ¿cómo así? Dijo, no, no se ponga cinturón de seguridad, ya aumenta si uno delante y otro atrás. ¿Pero qué? ¿Qué tal? Dijo, no, y eso que esta ambulancia es la más viejita de la empresa. Porque imagínense las otras como corren, tenaz, ¿no? O sea, que aquí no hay mentiras. Y aquí los ambulanieros patrocinados por algunos gerentes de empresas que actúan como delincuentes deben pararse le chorro. Por eso yo, cuando voy en mi carro o en mi moto, yo no les abro paso a las ambulancias. Yo me hago el pendejo, voy por mi carril. Si el semáforo cambia a rojo y la ambulancia me está pitando atrás, yo me paro porque yo no voy a violar la norma de tránsito. Las ambulancias tampoco la deben violar. Ojo con eso, ¿no? Las ambulancias tampoco se pueden comer los semáforos en rojo. Tampoco se pueden meter por el carril exclusivo de Metrolínea. Por eso hoy, mire lo que le pasó a esa ambulancia. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga inmovilizó esta ambulancia y van a seguir haciendo los operativos. Le pedí al Comandante de Tránsito, Carlos Sánchez, de que a toda ambulancia que lleve la sirena prendida, que la paren. Lo mismo le dije al Comandante de Tránsito, Jonathan Calderón. Lo mismo dije en el Consejo, en la plenaria del Consejo de Bucaramanga, de que las ambulancias, el servicio de ambulancias para recoger pacientes de accidentes de tránsito o heridos SOAT deben realizarlos a las ambulancias de la Defensa Civil y los bomberos. Pero es que las ambulancias... Bomberos ni Defensa Civil tienen suficientes ambulancias. Es cierto, no tienen. Entonces, ahí es donde deben entrar las ambulancias... Perdón, entrar el municipio y el departamento. Doctora María Eugenia Triana a dotar de ambulancias a las juntas de Defensa Civil de cada barrio, a capacitar a los rescatistas como paramédicos para que ellos presten el servicio. Porque antes de que existieran estas ambulancias, ¿quién prestaba el servicio? Pues la misma ambulancia viejita de la Defensa Civil, ¿se acuerdan? Y llegaba rapidito a todas partes y no había esa contaminación, no había esa guerra, no había esa bulla, no habían violaciones a las normas de tránsito. Ellos no abusaban. Don José Ortega que conducía una ambulancia de esas. No me deja mentir. Y todas las juntas de la Defensa Civil hacían de la manera correcta. Pero mire, ahora este tipo que le voy a mostrar. Se llama Sebastián Mantilla. Yo creo que usted lo bajó. Un tipo que primero era de la Defensa Civil. Pero este actúa como un delincuente. No estoy diciendo que sea delincuente. Este tipo se la da de Matasiete. La pasa ofendiéndome y todo. Pues yo quiero verlo de frente mío a ver qué hace. Segundo, el tipo es un cobarde. El tipo es uno de esos que patrocinan a sus sujetos que les pagan sueldos de hambre a los conductores de las ambulancias. ¿Cómo le parece que hasta un amigo muy cercano me pidió el favor, José, ayúdeme a conseguir la licencia rápido y que me salga barata? Yo le dije, licencia barata y rápido no hay. La licencia vale tiene un precio en todas partes. No, José, pero ¿por qué tanto afán? Es que me van a contratar como conductor de ambulancia. ¿Pero usted sabe conducir? No, yo no sé conducir, pero uno aprende. O sea, estos tipos son de los que quizá, no estoy diciendo que lo haga, contrata a cualquier niñero, a cualquier delincuente para que sin saber manejar una ambulancia, sin saber que es una luz de emergencia, sin saber que es el respeto a una norma de tránsito, viole todas las normas. Se llama Sebastián Mantilla. Pónganme las otras fotografías del tipo. Hay varias fotografías de este sujeto, vea. Ahí está con el resto. Yo no sé si los otros sean así como ambulañeros, pero lo que sí es que es cierto es que él es uno de esos ambulañeros y ofensivos de Bucaramanga. Pues se odió porque vamos a seguir dándole lata y seguir mostrando todas las barbaridades que haga. Y si se arrecha de malas, aquí lo espero, maestro. Vamos con más noticias. Noticias que son en Divú. Fue desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína que pertenecía al ELN. ¿Quién lo desmanteló? Las tropas de la Brigada 30 del Ejército Nacional, acantonadas en esa región del norte de Santander y en la base militar con apoyo de la Fiscalía, con apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de la aviación del Ejército. Le cayeron a ese laboratorio. Y en ese laboratorio, donde se procesaba cocaína, que era de uno de los frentes más activos del ELN, del Frente Nororiental de Guerra del ELN. Se llama el laboratorio. O se llama... ¿Cómo se llama? Esto fue en la avenida Campoyuca. En el sector en que las tropas incautaron alrededor de 70 kilogramos de pasta base de coca que serían comercializadas por las organizaciones criminales en México y Venezuela. O sea, la mandaban a través de Venezuela gracias al Cartel de los Soles. Esta estructura ilegal estaba evaluada aproximadamente en 230 millones de pesos. Saludos para José Marlio Méndez, que está compartiendo impacto. También saludo para... Bueno, que está compartiendo en todos los grupos. Bien, don José Marlio, qué bendición. Se va a ganar un casco de Forplas, Chipichapa y Santanderiana de cascos en primer lugar. Usted se lo puede ganar, don Marlio, porque usted es una de las personas que más comparte, como se lo ganó Triviño Augusto, que me imagino ya puede pasar a reclamarlo y me avisa cuando vaya a pasar a reclamarlo, que ojalá sea el sábado, para ir a hacer la entrega en una transmisión especial de Facebook Live. Pablo Coronel, de Clasificado, que está compartiendo también, Clasificado, Bucaramanga y Piquecuesa, que también está compartiendo. Lucas Vargas, David Fabián Sánchez Carvajal, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Yulia Herrera Acacio, que comparten varias páginas. Antonia Jaimes Ortiz, que también está compartiendo. El periodista soy yo. Está compartiendo doña Yolanda Herrera Sarmiento, la señora firme, que siempre está en la sintonía. Bueno, Daniel Felipe, que comparta. El C. Díaz, desde Francia, que también está compartiendo. Qué bendición. Saludos desde esta tierra querida, su tierra, a esta persona que vive en Francia. Debe estar extrañando con estos climas, estos calores que hacen aquí tan ricos en Europa. Bueno, en Europa ya va a empezar a hacer calor, ¿no? También saludos al periodista soy yo, ya lo dijimos, a Elpidio Rangel, a John Jairo Cala León, que está compartiendo también. Al Canal Televisión Ciudadana, Jorge Torres. Julio Serra Belga Borges, que también comparte. Comparte Yuri Pérez, en Clasificados Cúcuta y demás. Comparte también Carlos Bedoya, Fabio González Rincón y todas las personas que están compartiendo. ¿Cómo deben compartir? Buscar en su Facebook. Entra a su Facebook. Escribe Impacto José Velázquez Pereira, donde está el circulito de la lupa. Luego, cuando le salga Impacto José Velázquez Pereira, le da Me Gusta a la página. Baja, baja, baja. Busque el video en vivo. Cuando esté el video en vivo le da Play. Luego baja y a la izquierda de su celular usted le da Compartir. Y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos. Seguimos con noticias. Carlitos, por favor, actualíceme esa cosita para que ojalá mañana no volvamos a pasar eso, sino pasemos otra cosa diferente. Vamos con noticias. Noticias que son dónde. Esta noticia es en... No, ya pasamos la cuarta. No, en Cúcuta. En Cali. No, mejor dicho, en Cúcuta. Ni en la puerta de su casa están tranquilos los ciudadanos quienes huyen del calor tan sofocante de Cúcuta por estos días y se sientan en la puerta de la casa a refrescarse. Pero miren lo que les pasa. Llegaron tres ratas. Uno donde va una vieja que ni siquiera se baja de la moto y los otros dos ratas que van en moto. Entran a la vivienda y allá dentro de la casa atracaron a dos de las víctimas que estaban sentadas en la puerta de su casa y en el barrio La Cabrera. Uno entró a la casa y se robó en las habitaciones un computador donde una muchacha estaba allí trabajando. El robo duró 39 segundos y en los próximos días serán capturados estos sinvergüenzas. En la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis. Además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía. Óptica ojos 20-20. Como no somos los únicos decidimos ser los mejores. Los mejores. Óptica ojos 20-20. Media cuadra río de la plaza. Luis Carlos Galán Sarmiento. Vaya, diga que va de parte en pacto para que usted sea una de las personas que se beneficie con el examen visual gratis y aproveche porque van a subir de precio los lentes. Si usted no aprovecha estas promociones porque usted es muy Echeverry y le gusta que le cobren caro. Una persona me escribe aquí y tiene toda la razón. Me dice don Celino Parada. José, ese tema de las ambulancias se presta hasta para la delincuencia. Pues le voy a enviar ese comentario que usted me acaba de hacer, mi amigo, al señor comandante de la Policía Metropolitana y al señor comandante operativo o subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al comandante del primer distrito, para que toda ambulancia que vaya por la calle sea parada por la policía. ¿Por qué razón? Porque muchos delincuentes se están cometiendo atracos, se están cometiendo delitos, como acaba de decir aquí, y se escapan en las ambulancias. Le pagan a las ambulancias para que lo lleve con la sirena y nadie los pare y puedan efectuar los robos. Ojo, esto es delicado. Y lo que yo dije en la plenaria del consejo hoy, que dos delincuentes, dos empresas de Bucaramanga de ambulancias, que el que le caiga el guante, que es el ochante, están recibiendo plata del narcotráfico, lavándole plata a los de las bandas del Catatumbo, a las bandas criminales. Le están lavando plata. Aquí en Bucaramanga, dos empresas de ambulancias. ¿Será que ese señor Sebastián Mantilla es uno de ellos? No estoy haciendo acusaciones, estoy en dudas. Estoy poniendo las cosas sobre la mesa, porque ¿de dónde apareció un tipo que era de la defensa civil con plata? Investiguen, señoras de la Fiscalía. Yo no lo estoy acusando, Sebastián Mantilla. Simplemente le estoy diciendo que si usted puede ser uno de esos, pero de esos se encargará la justicia de confirmar si es así o no es así. Si no es así, bueno. Pero si es así, que le caiga todo el peso de la ley y que requise la ambulancia, porque en las ambulancias, según me dice un televidente aquí, se están escapando los delincuentes después de que cometen atracos y delitos. ¡Qué peligroso! Escuche esa noticia. ¡Brava! ¡Brava! ¡Bien por eso! Bueno, eso es delicado y les pido a ustedes oración, porque cantar las cosas así como las canto yo, a nadie le gusta mucho, pero bueno, en el nombre de Dios Todopoderoso somos bendecidos. Vamos con otra noticia. Noticia que es en Bucaramanga, en un pequeño negocio del barrio Diamante 2, este señor vendía frutas, el martes 18 de febrero a las 7.50 de la noche llegó este rata, que es el mismo delincuente que ha cometido varios robos en varios negocios bajo la misma modalidad. El señor estaba chateando, salió, el rata vio la oportunidad que le dijo de los bananos y cuando el señor fue a los bananos, el tipo tenga, le rapó el celular y se lo robó, metió pique tremendo rata y ya lo están buscando y ojalá, por favor ayúdenle a la sociedad. Un masaje comunitario para un delincuente de estos es lo que debe hacer, porque lo que no sirve que no estorbe, lo que no sirve y el que no vive para servir sino para robar no merece vivir. Entonces ya saben ustedes. Vamos con las noticias. Noticias que son en Pereira, la policía persiguió en varios puestos de control que hacía la policía metropolitana de Pereira, persiguió a un conductor de un camión en esos retenes o puestos de control y encontraron que el camión llevaba supuestamente papel prensado. Señor Coronel, ¿cómo fue este operativo? Dentro de las diferentes acciones que estamos desarrollando para atacar temas de microtráfico, narcotráfico, nuestros hombres de policía de carretero logran la ubicación de un camión en el sector de Cerritos. Una vez se realiza la inspección a este camión, la requisa, la revista, se logra identificar que al interior venían elementos tipo papel prensado. Se hace una segunda revisión y se encuentra que en esta prensa traía al interior pacas de marihuana, las cuales a una vez ser contabilizadas logramos encontrar aproximadamente entre 876 kilos de marihuana que vendrían en este camión. Esto logra también la ubicación de 7 kilos de base de cocaína para la producción de bazuco. Estamos trabajando en el desarrollo de la judicialización de este caso. Se logra la captura de una persona, la inmovilización de este vehículo tipo camión. ¡Gracias! ¡Gracias! Sal 685 1588 ¡Los esperamos! Patrimiño Augusto, saludo Botero y para todas las personas que van al restaurante Mi Viejo Sazón. Esto es lo que usted puede comer, estas deliciosas carnes. ¿Qué comí yo hoy al almuerzo corriente en el restaurante Mi Viejo Sazón? Tremenda carne fresca asada. ¡Wow! ¡Qué delicia! Me gusta porque es hecha el carbón, esa asada del carbón es deliciosa. Mire, este es el menú. ¿Cuál tiene usted? Lengua en salsa, almuerzo con chuleta, con desierto, con sobrebarriga, con pechuga, con carne, con bistec, con róbalo, con magre frito sudado, con pollo sudado, con pollo frito, con carne desmechada, con carne sudada, con cabro, con chatas, con hígado asado o bistec, carne asada o oreada. Todos esos son los almuerzos corrientes. Mire cuánto vale el almuerzo más caro, vale 9 mil pesos el que es con róbalo y el que es con magre. El resto son a 8 mil pesos. Aproveche y en los sábados y domingos las especialidades de la comida típica santandereana. Saludos para Triviño Augusto, Edwin Yesic Rodríguez, que ahora contratan cualquier dinero para que sea para médico. Me imagino que se pegan las trabadas antes para salir a manejar esos carros. Yo creo que sí, hermano. Que le dio hambre, me dice Triviño Augusto con la comida que le pasamos de mi viejo sazón. Y voy a saludar a las personas que están compartiendo solamente. Recuerden, para Julio César Vesga Borges, John Jairo Cala León, Gil Bici, que comparte Carmen Ortiz también, Carlos Bedoya, que sigue compartiendo. Julio César Vesga Borges, Eduardo Garzón Barbosa, Jairo Monsalve, está compartiendo. Dieguito Forero y su esposita también, Silvia, qué bien. Bendiciones a usted y a sus muchachos que siguen compartiendo. Edwin Yesic Rodríguez, Carzon Almendrales, Somos Tu Radio Online, Grupo Internacional de Locutores, también está compartiendo. Está compartiendo también, bueno, muchas personas. Edwin Yesic Ortiz Rodríguez, Somos Tu Radio, que sigue compartiendo. Qué bendición. Oscar Peña, en la ciudad de Bogotá, mi amigo Oscar. Muy bien. En la Santa Bárbara, en Unicentro, nada menos una persona de la alta sociedad de Bogotá, que también está viendo impacto. Edwin Yesic Rodríguez Ortiz, Somos Tu Radio, también sigue compartiendo. El Cita Rodríguez, Oscar Augusto Bautista, Yolanda Herrera Sarmiento, El Cita Gutiérrez, y todos los que están compartiendo en diferentes grupos de Facebook. Vamos con noticias, que son en la ciudad de Bucaramanga. Los desechables continúan colgados en los camiones. ¿Por qué les digo desechables a estos ñeritos? Pásenme el video. Porque se cuelgan y piensan que a ellos nunca les va a pasar nada. Se cuelgan de los camiones y piensan que es que nada les va a importar, nada les va a pasar y que los papás, si se riegan, para eso tienen papás que son los que los tratan, los llevan en silla de ruedas, los llevan al cementerio o los tratan, los tienen en una cama mientras terminan vueltos, nada. Ñeritos y ñeritas que se cuelgan en los camiones de la carrera 27. Escuchemos la denuncia. Bueno, esto es aquí en la 27, antes de la González Valencia. Los muchachitos se le van a colgar aquí a una Turbo. Esperate que arranque, igual que los de Metrolínea del día de ayer. En subidas técnicas, el origen, se le van a colgar. Ahí van. Como la ven Ahí van por toda la 27 pegados a la turco Solidades técnicas del oriente Te preparan para el futuro Como técnico laboral en Atención a la primera infancia Seguridad ocupacional Mercadeo y ventas Contabilidad y finanzas Y como asistente administrativo Llámanos al 657-3757 Avenida González Valencia Carrera 27A Número 5136 Segundo piso Ojo porque las unidades técnicas del oriente Que quedan en la avenida González Valencia Mejor dicho Con carrera 27 657 detrás de la vivienda Ahí está en el segundo piso Unidades técnicas del oriente 657-37 Para que usted estudie Lo que desee Belleza Auxiliar en belleza Para que aprenda por lo menos A arreglar uñas A planchar el cabello Lo que sea Belleza integral También belleza en todos los campos ¿Qué otras carreras técnicas hay allí? Hay carreras en estudio en altura Auxiliar en informática Para que usted al menos sepa Excel Publisher También Word Al menos sepa redactar una carta Consigue seis meses Estudiando Y seis meses Trabajando Porque le ayudan a conseguir las prácticas En donde les pagan el sueldo Auxiliar en logística También auxiliar Perdón El tema de ¿Cuál otra carrera es? Bueno, aproveche Porque ya se van a cerrar las matrículas Si usted no tiene toda la plata Allá le ayudan a conseguir el crédito Y para que usted pague mensual Quincenal o semanal De esta manera Usted no se quede sin estudiar Porque ¿Cuántas personas Están buscando empleo Desde hace años? Pero en lo que sea No, en lo que sea No, estudie Lo que a usted le gusta Y más que en lo que le gusta Como las unidades técnicas del oriente Que seleccionó las carreras En donde más están necesitando Personas las empresas Y por la que a ellos Les queda más fácil Para ayudarles a conseguir trabajo Bueno, Juan José Tolosa Eduardo Rodríguez Están saludándonos también Está saludándonos Doña Corro Tolosa Que dice José, ¿Qué tal los muchachitos? Si les pasa algo ¿Y quién viene a pagarle El pobre chofer Padre irresponsables Que ni sabe Dónde están sus hijos? Cierto Margarita Sánchez Está en unión también Juan José Tolosa Eduardo Rodríguez José, todos esos mieros Que les dan ¿Qué le darán a los pacientes? Me imagino que marihuana Para poderle calmar Los traulas duros O los desquiciados A los volantes De esas ambulancias Gilberto Reyes Jorge Edinson Pedraza Ey, ey, saludos En sintonía Claudia Ferrer también El Cedias Desde Francia José Haces un magnífico trabajo Contra la droga Bien bacano Estamos haciéndolo Triviño Augusto Triviño Augusto Que le dio hambre Jesús Rodríguez Que bueno Ya leímos ese mensaje De él Lo mismo que Leímos a Yanis Manosalva Que Dios nos proteja Eduardo Castillo El escolta Luis Eduardo Salazar Que está en sintonía Desde Cúcuta Está en sintonía También Yanis Manosalva De frente Y sin miedo Como los varones Bien, así es Triviño Augusto José Yo ya lo reclamé El sábado Hice el video Lo publicé En su página suya Y en mi grupo Ah, qué bien Que ya recibió el casco Mariela Guerrero Lo mejor en noticias Hace seis días Desde Francia En Francia No peleamos Nos peleamos Ah, sí, sí, sí Miguel Contreras Dice que la mejor noticia Son las de impacto Luz Vignavas También que gracias Por esas noticias Uber Vueltas Celino Parada Está Si, Rolando Murillo José Los agentes de tránsito Los paran Pero la gente Se pone a favor De la ambulancia Insultan a la gente De tránsito Colaborar cuando les paren Para apoyar A los agentes de tránsito Sí Ahora Que faltan los que De verdad se meten Ahí Criticando a los agentes De tránsito Cuando para la ambulancia Porque ya saben Que las ambulancias Provocan muchos accidentes Hombre Pablo Coronel Ya es hora de que Darles el tatequieto A los carroñeros De las ambulancias Bien, Pablito Me encanta eso Juan Pablo Durán Camacho El no dar un paso A un vehículo de emergencia Cargar una multa de 30 Saler de los mínimos Mensuales vigentes Pues yo lo que le propuse Al comandante de tránsito Para evitarnos eso Es que si Revisen la ambulancia Si realmente Paren la ambulancia Si lleva Una emergencia Pues que La ambulancia Le abra paso El agente de tránsito Pero no Yo no le doy paso Múlteme Quien sea A ver que tan arrechos son Socorro Dolosa Buenas noches Les sale muchas bendiciones Gracias por mantenernos informados Y Rolando Murillo Ya era con la ambulancia Aparecen babillas Cuando ven la presa Si hermano Así es cierto Carroñeros María Duarte Moreno Buenas noches José Me encanta Sus noticieros Sin pelos en la lengua Dios la bendiga Y duro con las ratas Fabio González Rincón En sintonía De Crisal Alto Ani Mancilla Desde Prados del Sur De Florida Blanca Jenny Barajas Canal 20 Para ver la muerte De la muchacha Que le mataron La salvación No entiendo André Pinto Gracias por informar Sería bueno que aclaren Ya que el interno No se encuentra mucho En la norma De los cascos reglamentarios Si claro Yo le he puesto bastante José Manuel Quintero Román Vamos a hacer una transmisión El sábado Sobre los cascos reglamentarios Y el viernes Vamos a hacer una transmisión Con la dirección Viernes o mañana Perdón Mañana Estén pendientes Próspero González Félix Rueda Desde Cartagena Que está en la sintonía Santiago Rueda Muy bien José Velázquez Por informar Y conseguir un video De alguna cámara Instalada en la 19 Con 21 Una casalinda de Girona Ayer mate 18 de febrero A las 12 del día Un motoloco Me golpeó la moto En el momento En que pasaba Un resalto Y se voló Se lo perjudicó Le causó daños Si Rolando Murillo Oscar Darío Uribe Yuri Pérez Y todas las personas Que están compartiendo impacto Vamos con noticias Cuatro noticias de una Si Carlitos Esta noticia es En Cali Este parte de ratas Atracaron Entraron a un negocio Uno con el arma Y el otro entró Vea lo que hicieron A un almacén de marca Encañonaron a la empleada La pobre empleada Ya tenía el celular Y el rata Se lo quitó Pero no se lo robó De todas maneras Porque el rata Sabía por lo que iba Iba era por la plata Y por la ropa Ella no se intimidó El rata vio Que pronto por la calle Iba pasando alguien Y se regresó Hacia la puerta La muchacha Empezó asustada A guardarse las cosas Entre los cucos Y a gritar El otro rata Estaba echando cucos Yo creo que hasta Gays eran Porque estaban echando Hasta cucos de viejas Y ropa de vieja Y el rata Le dijo Bueno entregue la plata Le voy a disparar Y como la muchacha Empezó a gritar Pues entonces Él hizo el ademán Y le dispararle a los pies Y los O le dispararon los pies Creo que es un arma De juguete Porque esa arma No podía hacer daño El rata se va La muchacha Sigue gritando Y los otros ratas Salen corriendo Y la muchacha Sale corriendo detrás de él Vamos con noticias Que son otra vez En Bucaramanga Otro rata que ingresa Una rata que ingresa A un apartamento O a un edificio Del barrio Alfonso López Como no encontró Que robarse Dentro de ese parqueadero Adelante, adelante Mire lo que usted va a ver Esta rata Cuando se roba Dos extintores Sale con los extintores Del edificio Que es lo único Que se pudo robar La rata entró Y a ver ustedes Que es lo único Que se pudo robar De ese edificio Ahora vamos a decir Le ponemos la cara A la rata Para que ustedes la vean Porque esa rata Dicen que habita Ahí mismo en el barrio Que es la misma rata Que siempre ha cometido Otro delito Se robó los extintores En el barrio Alfonso López En un edificio Donde entró a robar Seguimos con otras noticias En Cúcuta Otra vez volvieron a atracar La misma barbería De siempre La barbería En el centro de Cúcuta Los ratas Y al parecer Son delincuentes Venezolanos O sea A mí que no me venga El abogaducho ese Que mandó cartas Y no sé qué más Pendejada Decir que xenofobia ¿Cuál xenofobia? No sea tonto Aquí le decimos ratas A los venezolanos A los colombianos Al que sea rata Se lo decimos A los abogados ratas También le decimos Abogados ratas A los periodistas ratas También le decimos Lo mismo Que tengo que decir A dos periodistas Que son ratas Voy a decirle la cara Primero Y a otro Que es una chismosa Lo paré en la gobernación Que trabaja aquí En el canal TBC Lo paré Y no fue varón Para pararse tampoco Al que sea Hay que parar en la raya Pero si estos son ratas Venezolanos Pues son ratas Venezolanos A los ratas colombianos También Como a todos los que he pasado Que es xenofobia Ay pobre imbécil Vamos con más noticias En Bucaramanga Este rata Se tomó todo su tiempo Para robarle el bolso A la pasajera De un bus Que dejas que se montan A un bus Abre la ventanilla Y no guarda las cosas De valor o el celular Y van chateando Y dejan Y los ratas Están pendientes De quien da papaya Pues aquí vio que La vieja daba papaya La que vio en esa buceta Oriental de transportes Por el centro de Bucaramanga Y el rata Se dio la maña La vio, la vio La calibró Y luego Tenga Le robó el bolso Se lo tiró Y se lo llevó Y no lo han capturado Porque el rata Ya lo tienen La mira Saben quién es Seguimos con noticias Bueno También entonces Vamos con noticias Para más televidentes Noticias que son En Villavicencio Suspendieron las fotomultas Gracias a Dios Porque el alcalde Acogió el fallo De la corte constitucional Y dijo que quedaban Suspendidas las fotomultas Hasta tanto No definan Como lo dijo la corte constitucional Que la fotomulta Debe ir no a la placa del carro Sino a quien va manejando Y que las empresas de fotomultas Deben tener cámaras De reconocimiento facial Para conocer Que el conductor Es el que violó La norma de tránsito Porque muchas veces Ni siquiera es el dueño del carro Siempre muy pendiente Por el tema de la velocidad Especialmente del SOAT ¿Cuál fue la decisión De la alcaldía de Villavicencio? Bienvenido alcalde Bueno Que salió una sentencia De la corte constitucional Que ordena Que si no se individualiza Mediante el reconocimiento Del rostro A la persona Que está generando la multa No se puede garantizar El cobro efectivo De este recurso Entonces en ese propósito Que tomó la decisión La administración municipal Suspender el sistema De fotomultas Hasta que salga Particularmente la sentencia Y así proteger Los derechos fundamentales De la gente Ahora bien Nosotros hemos tomado Decisiones claras Y contundentes Alrededor de cómo Operativizan estas fotomultas Sabemos que terminaron Siendo más Un negocio particular De una concesión Que el fortalecimiento Del recaudo mismo Del municipio Y en ese propósito Primero los derechos De la ciudadanía Y ratificamos El compromiso De la suspensión Por lo menos Hasta que no se esclarezcan Las condiciones Por las cuales Va a seguir operando El sistema Y ante todo Hasta que no se garanticen Particularmente Los derechos humanos De los ciudadanos Alcalde Hay un tema Y es que las fotomultas Estaban con el objetivo De prevenir accidentes Por el tema De la velocidad ¿Qué se puede hacer Para contrarrestar el caldo? Yo no creo Que una sola fotomulta Haya prevenido Un solo accidente En Villavicencio Y me ratifico En esa decisión Por varias razones La primera de ellas Es porque se terminó Convirtiendo en un negocio Una concesión Y la segunda De ellas Porque si lo que queremos Realmente es evitar accidentes Pues lo que nos toca Es fortalecer Los agentes de tránsito Decantar Purgar Las instituciones Como la Secretaría De Movilidad Y garantizar Un ejercicio pedagógico Con los ciudadanos A punta de multas Y de sanciones Con amenazas De sacarle plata Al bolsillo A la gente No vamos a generar Gran cosa Nosotros tenemos Que tener conciencia Que la seguridad vial Se garantiza En el marco De un ejercicio De responsabilidad Con la vida misma Y con la vida De los demás Que circundan en la vía Y eso muchas veces Si ahí le de la multa En donde lo importante Es sacarle plata Al bolsillo de la gente Bueno, la calle Le cuento que Que hay que decir No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores En Bucaramanga está El mejor homeópata de Colombia Alex Alberto García Homeópata desde hace 30 años Con experiencia garantizada Evaluación por el sistema Electroescáner funcional Última tecnología Medicina alemana Tratamientos garantizados Terapias bioenergéticas En Bucaramanga Carrera 40 Número 3413 En el barrio Álvarez Seguimos en impacto Saludos a la señora Lina Lucero Gutiérrez De la jefe de contabilidad De Revitec Que está muy pendiente Muy activa Y muy cumplidora Y que ayuda bastante Gracias Don Renzo Rodríguez Gerente de Revitec A Fabián Y a todos los que van a hacer La revisión técnico-mecánica Y a los empleados de Revitec Porque la revisión técnico-mecánica Y de emisiones contaminantes Son revisiones preventivas También que se deben hacer En Revitec Si usted va a viajar Cuide su carro Cuide su familia Porque usted pueda Que vea el carro bien Pero cuando usted le lleva A una revisión preventiva Lo uno sale muy barato Llevarlo, ¿cierto? Lo otro ¿Qué pasa? Que se le da cuenta Y usted le dice Bueno, las llantas están mal Se le pueden gastar en el viaje Y usted gasta menos plata Usted puede gastar menos gasolina Usted puede evitarse un accidente Puede evitarse una varada en carretera Haga la revisión técnico-mecánica preventiva Como la hago yo en Revitec Cada vez que voy a viajar Para evitar que mi moto o mi carro Cuando voy en el carro Pues también tenga algún tipo de problema Saludos para el presidente De los renegados Alinio Mantilla Que está en sintonía En este momento En Bucaramanga Gracias presidente De los renegados A Paola Rincón A José Parra El patrullero de impacto A doña Adriana De Lancer Cámaras y Alarmas A propósito Que volvió a ganar Lancer Cámaras y Alarmas Como la empresa Que más vende elementos De Hickie Vision En Bucaramanga ¿Por qué? En el oriente Cámaras y Alarmas Lancer Cámaras y Alarmas Lancer Cámaras y Alarmas También saludamos A los amigos de la veduría Poder Motero A Edinson Díaz De la defensa civil De Villaluz Saludamos también A los empresarios De Taxi A Freddy Márquez El patrullero de impacto En Ocaña A Edgar Villamizar El hombre de los deportes Que está en la sintonía También Al periodista Dordó Gómez Cabaric Y Alfonso Pineda Quintero En Zapatoca Al alcalde de Zapatoca Hernán Agredo Aligia Agredo También A la reina O candidata El reinado departamental Del café Andreita Alvarado Que va como candidata Por cinco municipios Al reinado departamental Del café Que se realiza En el socorro Organizado por la Federación Nacional De Cafeteros Ahí está lo que usted Puede conseguir En Campohermoso Del Pollo Por sólo 14.999 pesos El pollo Alzado al carbón Delicioso Al carbón Mire que es carbón No es en pie de la volcánica O sea queda con un sabor Espectacular Y además no hace daño Porque es abogado Con hierba No con condimentos Vaya a la calle 45 También Ahí bajando Media cuadra Antes de llegar a la iglesia 652 31 70 Ese número telefónico Al que ustedes deben llamar Vamos con noticias Que son en Cartago Ah no me miento 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 Este es en Girón En la vía De Girón O de Baondo A Zapatoca Mire lo que pasó Qué bueno que ocurrió Otra muchacha Otra muchacha Otra muchacha Apagó Las trágicas Mire De esto Capa de la cara Mire Qué podemos hacer con eso La urbanización Lomas del Viento Tráeme allá Es cierto Lomas del Viento Eso está frente a la urbanización Lomas del Viento Ahí donde está esa valla Pero es una curva Y es un pavimento Pero qué pasa Se hace un montonero de tierra En plena curva Y la gente se cae De la moto ¿Por qué? Porque no son prudentes Hay que mirar con prudencia Si usted está allí No tome la curva Alta velocidad Y menos Si la moto Se tiene que acostar O sea una moto Tipo scooter Que las motos Tipo WiiWi O scooter Son motos Que son peligrosísimas Y una caída segura Varia gente Se ha caído allí Pero señores De la empresa De aseo de Girón También es importante Que hagan el barrido De esa calle De esa vía Porque se evitan accidentes Señores también De la Secretaría De Infraestructura de Girón Doctor Carlos Román Mandé allá Porque usted como alcalde Debe evitar Que sus gobernados Tengan problemas O tengan accidentalidad Debido a la tierra Que hay suelta Sobre la vía Y que ha causado Muchos accidentes En Cartago Valle del Cauca Mire lo que le ocurrió A esta señora Este taxista La llevaba a ella Y la señora No tenía con qué pagar Más sencillo Sin un billete De 50 mil Pues el taxista Entró a una bomba Que le cambiaran el billete El señor de la bomba O la muchacha de la bomba No le pudo cambiar Porque no tenía sencillo Entonces el taxista Ya había pasado Por varias partes Y no le cambiaron Por no cargar sencillo Que es obligación Del hombre de transporte público No es obligación Del pasajero Pues el tipo Intentó regresarse Y decirle a la señora Que se bajara La señora no se bajó Entonces el tipo Enberracado Pues casi le eché el carro A la otra muchacha Por encima Y paró el carro Y se bajó Le dijo No señora Yo no le voy a recibir Ese billete Usted verá Se me baja aquí Y vea Casi le pegan al bombero Entonces se bajó También el rata De ese taxi En Cartago Valle del Cauca Y abusivamente El miserable Como no le quisieron Cambiar el billete El otro Entonces el tipo Le intentó meter El billete de 50 Entre las tetas Disculpe Pare el video ahí Porque yo quiero Decir algo diferente Pare el video Yo digo entre las tetas Porque ese es el término castizo Yo le pregunté A un profesor Ordóñez Que es el duro En estos temas De la Real Academia De la Lengua Si estaba bien O si sonaba vulgar Que yo dijera tetas Dijo no Ese es el término castizo Que se debe utilizar Porque una mamá A un niño No le dice Venga y le doy pochecas Venga y le doy globos Venga y le doy seno Sino venga y le doy tetica Y el niño no le pide A la mamá seno Sino tetica 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 es lo que le pide Entonces el término No está bien dicho Disculpe que suena feo Pero así es el término Entonces el tipo Mire lo que hizo Le metió Le intentó meter el billete A la señora Por entre el pecho Vea lo que hizo El miserable abusivo Y vea Entonces la señora Tenga respete abusivo Entonces el tipo De muy cobarde La cogió y la volteó A miserable La golpeó contra el pavimento Pues ya A ese tipo Los vincularon de la empresa Y los familiares De la muchacha Y los otros Los están buscando Para darle Porque el tipo Nada más por el hecho De haberle tocado Las tetas O los senos A la señora Como dicen las señoras Que dicen que decentes Las tetas Nada más por eso Es un delito Que se llama injuria Yo como abogado La acusaría Por injuria Por vía de hecho De esa manera El tipo tendría Una pena mínima De cuatro años De cárcel Por nada más Tocarle de manera abusiva El pecho A esa señora Visítenos En nuestros cuatro puntos De atención En la ciudad En el centro En la calle 34-14-18 En la calle 36-14-12 En la calle 36-12-13 Y en la concordia En la carrera 22-49-23 Local 1 Recuerde Engerriquesos Solo para los que comen bueno Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Santanderiana de Cascos Ya olviden No se le olviden Que Santanderiana de Cascos Tiene la cambiatón De cascos Aproveche esa cambiatón Lleve el casco viejo Que usted tiene Y cámbielo Por un casco certificado Ojo Casco certificado Porque a partir de marzo Ya empiezan Las autoridades De tránsito A exigir El casco certificado Ya hace un año Saqueó el decreto Entonces El casco certificado Que usted compre En Santanderiana de Cascos Lleva Ahí donde dice DOT Que es la referencia Con la que es un casco certificado Lleva el código QR Que si un policía de tránsito Le pasa a la cámara Del celular Dependiendo de la aplicación Que tenga Para mirar Si es casco certificado O no Y si no le lee Ese código QR Con el distribuidor Que fue importado Que fue recibido Como casco certificado Pues a usted Le pueden decomisar El casco lo puede perder Compre los cascos certificados O vaya a la cambiatón En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Saludo para Triviño Augusto Nelson Zipagauta Que está en la sintonía Oh Nelson David Zipagauta Nada más y nada menos Que el señor director De noticias de RCN Que honor Que usted con su esposa Y con sus bellas hijas Me esté viendo Señor Que bendición es usted Para la comunidad Con todas esas informaciones También Señor director De noticias de RCN Radio En Bucaramanga Yacine Guerra También se unió Juan José Tolosa Desde Estados Unidos San Jesús Yaín Guerrero Mantilla Está unido Yuli Herrera Acacio También se unió Edwin Yacido Ortiz Dice mucho tórtolo Me bloquearon Por compartir Tantas veces Sí hermano Hágalo Hágalo De a cinco segundos Usted comparte En cada grupo De Facebook Y cuando usted Escuche el sonidito Vuelva a dejar al otro Espere Si el sonido No suena De clic Entonces Espere Y cuando Haga el sonido Usted vuelve a compartir Henry Eduardo Patiño Henry Eduardo Peña Señor Oficial de Tránsito De Florida Blanca Qué honor Que usted también Me hace al vernos Juan Diego Rojas José Buenas noches Es muy inquietante El tema de las ambulancias Ya que los ladrones Están robando A los heridos Que recogen Y después dice Que no encontraron nada Igualmente Un gran programa Bendiciones Sí también es cierto La ambulancia A veces O cuando no son ellos Los que roban Porque hay algunos Que unos Son poquiticos Los que roban A los pacientes Los mismos De las ambulancias Son los ladrones Y los señores Paramédicos A veces Salvan Porque hay gente buena Para que nos digamos mentiras No todas las ambulancias Son ñeros Ni carroñeros Hay gente buena allí Entonces ellos salvan A que los ladrones No lleguen a robar Porque una persona Se accidenta Y lo primero que llegan Es a robar el casco El celular A escurcarlo A robarlo Sí es cierto María Luisa Vega José Ah perdón Es William Saludo para mi mujer María Luisa Claro que sí Con mucho gusto También Gonzalo Arias José Buen programa En el Venado de Oro Vivimos hace 20 años Y no tenemos gas natural Ayúdenos por favor Claro que sí Vamos a ayudarlos Al señor Es director del GAULI Es director del DAS En Santander Escaricolás Carrero Cañas Que está en la sintonía Marcos Ortiz Dice José Esos tipos de las ambulancias Son un peligro duro con ellos Yo no les doy espacio Para que pasen Que siempre van solos Sí es cierto O van peleando con otras ambulancias Y ya ha pasado una ambulancia A la que uno le ha dado paso Es cierto Es cierto El ingeniero Rodríguez Ortiz Saludos de la gran familia En Colbid Estoy esperando la pauta Que me den las órdenes Ya para empezar la publicidad Yo no sé No me la han enviado Negociamos y estoy esperando Saludos de todas maneras Para la gran familia En Colbid Que estén viéndonos Un abrazo especial Para el gran jefe También saludos Para don Carlos Aguilar Jaime Penjamín Oscar Carreño Duro de frentero Con los varones Como los varones Macho alfa Lomo plateado Sin pelo de la lengua Amén Bueno vamos con noticias Rápido con estas tres noticias En Piedecuesta El alcalde Mario Carvajal Se puso el uniforme de escobita Barrió, trapeó, limpió parques Sembró árboles Que buena esa labor Que hace el alcalde de Piedecuesta Porque es un hombre humilde Desarachón humilde De mi amigo Que fue concejal y tabacalero Mi amigo Mario Carvajal La ciudad limpia para la gente Que con el apoyo de la comunidad Asearon y embellecieron El parque temático Y el parque principal Estamos muy contentos De entregar un balance positivo A todos los amigos y amigas De Piedecuesta A los que nos han acompañado En esta gran jornada de limpieza Que hemos iniciado Hoy 15 de febrero Dar las gracias A estos hombres y mujeres A los escobitas de Piedecuesta Que a diario barran Las calles de nuestro municipio Darles todo nuestro apoyo Toda nuestra consideración Y que vamos a seguirlo respaldando En esa loable labor Que le hacen por nosotros Bien, muy bien alcalde Felicitaciones Señor alcalde Mario José Carvajal Alcalde de Piedecuesta Por toda esa labor que hace Porque usted es un hombre De extracción humilde No le da pena ensuciarse La mano ni nada Bien, bien, muy bien Vamos con noticias Noticias que son en Medellín Contrataron un almacén Contrataron un celador Dice que para que no atracaran En el almacén Porque se la tenían volada Velada pues robando Atracando a ese supermercado Pero mire lo que pasa Robaron al celador ¿Cómo se le ocurre? Al que es encargado de robar Para que no roben Lo roban Este rata llegó Vio que el papayazo Que dio el celador Que no estaba trucha Que no estaba agachado Que se paraba en la puerta así Pero mire El mismo rata que entró Se devolvió con otro rata Y mire lo que van a hacer Con el pobre celador Que lo contratan Y es como Celio Dormido Ay Dios mío Lo contrata para que cuide Y lo roban al mismo Que contrata para cuidar No joda Vean El rata se le para de frente El otro ni se mosquea Cierto El rata no se pone en posición Ni se pone en guardia ¿Qué pasa? Viene el rata Lo primero que hace Es quitar el revólver Y amenazarlo con otra arma de fuego Y otro rata Que está ahí también Le está apuntando Y terminan robándolo Y el rata Bien se fue Y el celador se quedó quietico Mírenlo de ahí después Hasta la muchacha La que sale también rápido A ver qué pasó Pero él se quedó quietico Ay estos celadores dormidos Otras noticias En Bucaramanga Se quemó una fábrica de muebles En Cabecera En el sector de la calle 37 Entre carreras 32 y 33 Así ardía esta fábrica de muebles Esta mañana Y así la pagaron los bomberos ¿Cuál fue el reporte de los bomberos? Y así trabajaban también Los empleados de otras mueblerías Para evitar que el humo Y las llamas se siguieran propagando Por otros sectores Y tiraban agua con lo que fuera Para evitar que el incendio se propagara Bueno muy bien Por la labor de los bomberos Felicitaciones Hacen un trabajo incomiable Por eso yo quiero Que los bomberos además De esto se dediquen Y que ojalá Los señores concejales de Bucaramanga Creando el CRUE Y con el alcalde de Bucaramanga Y la Secretaría de Salud Departamental La doctora María Eugenia Trana A quien ya nos escuchó Y el gobernador Mauricio Aguilar Quien seguramente también Va a ayudar para dotar de ambulancias A los bomberos Y a las juntas de acción Perdón Las juntas de Juntas de Defensa Civil En Cabardio Pues que sean ellos Los que se encarguen De recoger los accidentes Los heridos En cada sector Sectorizados Con GPS y todo Para que no haya Esa maldita guerra de ambulancias Ese humo Esa contaminación Y eso de que Usted le abre paso A una ambulancia Y enseguida a otra Queriendo atropellarlo A usted Se meten en contravía Le pegan a las personas Que lo graban A los periodistas Que nos atrevemos A denunciarlos Nos amenazan de muerte También porque Algunos son lavadores De plata O sea Legalizan la plata Del narcotráfico Aquí en Bucaramanga De unas empresas Y no me da miedo Decirle Enrique Cruz Está en sintonía Gracias Eduardo Ruiz Castillo José Yo cambié el casco En Santanderiana El casco Me descontaron 30 mil pesos Que bien Bueno Plata es plata José Las ambulancias No roban Son los parapléjicos Que van en ellas Es cierto Enrique Cruz También está en la sintonía Duro con las ratas Fernando Peña Está en la sintonía También y todas las personas Que siguen compartiendo Impacto Gracias Necesitamos que muchas Más personas compartan Y que usted sea el ganador De un casco En primer lugar La persona que más comparta Durante toda la semana Se gana un casco De 200 mil pesos En Santanderiana De cascos Como tu y miño gusto La segunda persona Que más comparta Se gana Dos almuerzos O un almuerzo Para dos personas De plato típico De comida Santanderiana En el restaurante Mi viejo sazón Ahí en la carrera 22 con 49 Y en tercer lugar Se gana un almuerzo Para cuatro personas En el delipollo Ya sea con pollo asado Con pollo de la brocha Con sopas Todas las sopas Que quieran pedir La gaseosa Ahí se la dan todita En delipollo Para las personas Que sea en el tercer lugar La semana pasada No hemos entregado El premio La semana pasada Carlos Medio Ya está terminando El conteo Seguramente mañana Le vamos a decir Quienes fueron los ganadores Y el sábado Si Dios quiere O el domingo O el lunes Le vamos a decir Quienes fueron los ganadores De esta semana Que va corriendo John Guavita Está compartiendo También gracias Maleja Sarmiento Que ha compartido Bastante Que bien Malejita hermosa Que sigue compartiendo Julio César Bésgamo Orques Orlando Manrique Nelson Davinci Pagauta Belandia Uy que honor tan grande Don Nelson Igualmente para Mi amigo Orlando Rodríguez Del restaurante Juan Chopolo Y a su señor esposo Y a sus hijos Que están en la sintonía Señoras y señores Gracias Dios les bendiga Que tengan feliz noche Muchas bendiciones Para todos Oren por mi Para que Dios Me siga dando Pelotas Para seguir hablando De frente y sin miedo Y muchas bendiciones Que Dios me debe dar Para que ustedes Le compren también Y a ustedes Yo les pido por ustedes Para que ustedes Vayan y le compren A los clientes A los anunciantes Y Dios nunca les falte Con trabajo Con saludo a ustedes Para que ustedes Vayan y compren a ellos Y lo vean a nosotros Bendiciones para todos Feliz noche Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Teo